Si estamos listos, vamos a comenzar a pensar en mucha formando, así que cuando queráis podéis hacer las preguntas. Bueno, pues lo cierto es que esta semana si exceptuamos la recuperación de Miki, que sigue bastante tocado, porque el esguince fue muy fuerte, y Billy que nos ha amanecido con gripe el martes, pero bueno, a ver si lo va recuperando poco a poco. Todo ha ido con relativa normalidad. Supongo que no estarás de acuerdo, ahora nos iban diciendo los últimos días, ¿no? Cajasol se ha jugado a meterse entre ellos y en la hora de hoy ya no se ha jugado nada. Por supuesto que sí que nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos mucho. Podríamos entrar en las generalidades de jugar ante nuestra gente, profesionalidad, sponsors, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero luego es que hay cosas muy tangibles, ¿no? Que es la clasificación, acabar en un puesto u otro es totalmente diferente. Nuestro público paga por vernos, dar lo mejor de nosotros mismos. Claro que nos jugamos, nos jugamos muchas cosas. Vamos, mal sería, malo sería si nos dejásemos llevar. ¿Las maneras cuesta seguir enfrentando los jugadores en un día a día? No, no, es un equipo muy responsable. Nunca se han dejado llevar ni lo van a hacer. Pues puede estar más acertado, menos acertado, cometer más errores, menos errores. Pero yo creo que tienen ganas de despedir la temporada con buenas sensaciones. Y las mejores sensaciones para un deportista son ganar. O cuando menos, dar lo mejor de ti mismo para ganar, ¿no? Y bueno, pues tenemos de los cuatro partidos que faltan dos en casa. Este es el primero. Y queremos que nuestra gente se vea un buen sabor de boca. Y la mejor forma que tenemos siempre de agradecer el apoyo y todo esto de lo que hablamos, que es tan importante para nosotros, es dándolo mejor e intentando ganar, por supuesto. Ya me decía Pablo, ¿cuál es vuestro objetivo ahora? Y lo preguntaba yo, ¿ganar los cuatro que quedan? Claro, es que no hay otro objetivo, ¿no? Vamos con el primero, que es ganar mañana. Queremos ganar y yo creo que el equipo va a salir, vamos a darlo todo. ¿Es un poco sorpresa este caso? ¿Qué puede venir a otro equipo? Bueno, sí, es un poco sorpresa. Es un poco sorpresa, pero muy meritorio. Muy meritorio desde el primer día. Es decir, la sorpresa a veces es, caramba, nadie tiene mucho mérito lo que están haciendo. El equipo más joven de la Liga, que está peleando por entrar. En ese pre-off, donde se quedarán, si ellos entran fuera, equipos con mayor pedigree a priori, ¿no? Me refiero a pedigree de plantilla, ¿no? Porque Cajasol sea un equipo pequeño, ni mucho menos. Pero sí, sí que tiene mérito, como están jugando y las victorias que están consiguiendo. Y como están compitiendo, ¿no? Porque al margen de ganar o perder, pues en pistas como la del Madrid han estado increíbles y están jugando muy bien, muy bien. Con mucho desparpajo, soltura, confianza. Lo hacen muy bien, da gusto verlos. Y yo creo que la continuidad de la plantilla del año pasado, bajo las órdenes de un señor que mañana va a cumplir 999 partidos en ACB, ¿no? Tengo que ponerme las rodillas para hablar de Aito. Pues yo creo que eso también ha sido clave, ¿no? El trabajo del mejor entrenador de los últimos años de largo en España, por ende, del mundo, ¿no? Pues también se está notando, ¿no? Claro, y él es especialista en hacer crecer a los jugadores jóvenes. Porque ahora estamos hablando de estos, pero si hablamos de Rudy, de Ricky, del otro, del otro, del otro, la lista es interminable, ¿no? Y los frutos del trabajo están ahí. Yo precisamente quería preguntarte por Aito, porque todos nuestros profesores tenemos referencias, no oídos, a lo mejor, pero son referencias. ¿Cómo sigues viendo Aito? Bueno, yo creo que Aito son palabras mayúsculas, palabras mayúsculas. A modo anécdota, recuerdo mi primer partido en un banquillo ACB, fue como ayudante en Gijón, en la 2000-2001. Y recuerdo cuando jugamos contra el Barça de Aito, que me dijo Moncho López, cuando le pides el autógrafo, al principio, al final, dije yo no sé, a ver cómo queda mejor, ¿no? Pues yo sigo teniendo esa sensación. Aito es un referente para todos los entrenadores de mi generación y supongo que para otros también, ¿no? Hablaba Pedro Martínez hace poco en una entrevista, de que cuando él era joven podía ir a ver, entrar al cotonificio de Aito. No han pasado años, ¿no? Desde aquello. Ha sido pionero en muchísimas cosas. La forma de entender el juego, la forma de jugar, ha sido el entrenador maestro de muchísimos de nosotros. Para mí, bueno, cuando tenía 17 años, Aito peleaba por las Copas de Europa. Es decir, para mí tener la fortuna de estar en un banquillo, mirar para el otro lado y que mi rival sea Aito García Reneses es una pasada. Es una pasada. Como decía Andrés Montes, descanse en paz, Don Alejandro, con mayúsculas. Y el hecho de que esté explotando, bueno, si tú le hayas tenido la paciencia el año pasado y ahora esté explotando el equipo este, habla también de que no todo está inventado, ¿no? No, y luego con un equipo joven tienes que tener paciencia y que los jugadores mejoran con trabajo y día a día, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues esa confianza, esa tranquilidad que tiene Aito, pues ha hecho que esos chicos hayan seguido creciendo a su lado. Muchos empezando a crecer y otros, bueno, reafirmándose y empezando a rozar el Star System, ¿no? O sea, Toransky y algún otro, ¿no? Y muchos de estos chicos de la plantilla actual del Cajasol, ya veréis cómo en 3 o 4 años están jugando en la NBA. ¿Con las características del propio Obrador o de vuestra fisonomía de jugadores, cuál es el principal peligro con el Cajasol? Pues yo creo que la diferencia física, la diferencia física. Yo soy un equipo, jugadores muy jóvenes, como decíamos, muy grandes y alécticos, físicamente muy rápidos, muy potentes. Hablábamos el otro día de que Málaga era el equipo que mejor reboteaba de la liga. Bueno, pues Cajasol es el tercero, me parece, a un rebote y diferencia. Ahí son muy potentes. Balvin, por Zingy, Sancompanino, los exteriores, por Satoransky rebotea también mucho. Ahí es donde va a estar la lucha. Un equipo que en el partido de allá nos hizo más de 20 puntos de contraataque y 12 de rebote de ataque. Es una sangría muy difícil de controlar. Ahí es donde va a estar el partido. Que seamos capaces de controlar su juego a toda pista, que son muy buenos, son muy rápidos, y el rebote, el rebote. Después, todo el desarrollo van a hacer en situaciones de uno contra uno. Y ahí la táctica no puede ayudar. Da igual lo que hagas, tenemos que estar bien en ese uno contra uno. Y ellos, yo creo que eso es lo que les hace mejor respecto a nosotros. Me refiero al físico en altura, el quicismo, velocidad, a eso me refiero. ¿En el otro físico, el jugador está bien? ¿En qué otro físico? Bueno, estamos bien, sí, estamos bien. Bueno, con los altibajos propios de jugadores que han llegado hace tres semanas, otros que han llegado hace dos meses, unos que han empezado, otros que salen de lesiones. Entonces, bueno, nos gustaría haber tenido más continuidad. Todos, prácticamente desde hace tres meses, no hemos tenido una semana donde todo el mundo haya entrenado. Entonces, estos altibajos se pagan, ¿no? Pues hay gente que lleva más tiempo, que está más tocada. La espalda de Pavel va a estar tocada hasta la final de temporada. La rodilla de Alberto va a estar tocada hasta la final de temporada, igual que la de Ben. Pero bueno, yo creo que estamos en ese punto donde podemos aguantar los partidos que nos quedan. Con fuerza, ¿no? Con capacidad. Lógicamente, también a estas alturas, aunque la intensidad sea la misma, bueno, pues el volumen de trabajo ya baja de cara a la competición. Y más si tienes, por ejemplo, como ahora, tres partidos en una semana. El tema de la permanencia matemáticamente ya conseguida, no se pasa si se por alto, pero el hecho de que se lo tuve, la del que, pues, ya se estaba por hecho desde hace mucho tiempo. Sí. Y ya se le está dando, quizás, la medida de todo, el valor que tienes. ¿Te gustaría que mañana se destaque de alguna forma o se genera este de alguna forma en el equipo? Bueno, mira, para nosotros la mejor forma que tiene la gente o de agradecérnoslo, aunque yo creo que es bidireccional, es que nosotros también eso tenemos que agradecer a ellos, ¿no? Es viniendo al partido como hacen siempre, y siempre vienen, y siempre nos animan, y siempre nos apoyan. El partido de Valladolid es una muestra, cuando más chovía, más berraban, ¿no? Y siempre están, cuanto más falta nos hacen. Entonces, ¿cómo voy a pedir más? Siempre nos lo agradezco. Bueno, cada vez que salimos a la pista y está el pabellón lleno, bueno, yo creo que tiene que ser un gracias bidireccional, gracias por estar ahí, y creo que es más gracias desde nosotros, ¿no? Decirle, oye, qué bien que estéis ahí cada 15 días animándonos y apoyándonos, ¿no? Y que podamos seguir haciendo historia, ¿no? Y la cuarta temporada, que será la que viene, pues se convierta en muchas más. Yo creo que ese es el milagro, ¿no? Conseguir que, lo que hablábamos el primer año, nos mantuvimos el segundo, no sé qué, que podamos llegar a ser algún día un equipo tradicional. Decir, bueno, Santiago, ACB, ¿no? Obradoiro, ACB. Ojalá, ojalá sea así. ¿Tienes más preguntas? Quería...